Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis realizado en diferentes vídeos y es cómo sacar el filtro de desagüe de la lavadora, a ver si el mismo tiene algún truco para sacarlo solamente comentar que en la mayoría de máquinas el filtro está situado en el lado derecho hay algunas máquinas que nos podemos encontrar que no llevan un filtro serían de desagüe directo de la cuba a la bomba y de la bomba a la tubería de desagüe pero bueno, con eso ya no me voy a meter nada, vamos a comentar el tema de cómo sacar el filtro pues nada, el filtro no tiene ningún truco para sacarlo el único truco o misterio, si el mismo habéis girado y no os sale es que estiréis con unos alicates unos alicates de los usados en mecánica, de los típicos, los clásicos o un pico del oro, un alicate similar a este y nada, colocaremos una gaveta o una bandeja le daremos giro al filtro y el mismo tocaría salir si viéramos que giramos y el mismo no sale este sale sin ninguna dificultad, ya lo he sacado hace muy poco pues nada, con un alicate nos ayudaríamos al mismo tiempo que giramos estiramos del alicate con fuerza y ya digo, conseguiremos sacar el filtro sin problemas pues nada, hay algunos que, si hace mucho que nos han sacado se atascan, giran y el mismo no conseguimos extraerlo lo dicho, el único truquillo, usar unos alicates, no tiene más misterio como veis, he utilizado para recoger el agua un tetra break, de los típicos de leche, vino y demás que nos puede ser la ayuda pues nada, un saludo y que sigues visitando los vídeos repara tú mismo